Esto es El Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí a mi amigo Jesús Callejo, encantado de que hayas venido al Aullido del Lobo, hombre, que nos va a hablar del arte de viajar. Nos ponemos en tus manos. No es lo mismo ser un viajero que ser un turista. Cuéntanos exactamente qué tenemos que hacer en este mundo loco para tratar de ser viajeros, a pesar de que la mayor parte de las veces que nos trasladamos de vacaciones de un sitio a otro, al final ejercemos de turistas. Que tampoco es malo. Lo importante es viajar. Pero yo creo que ahí está la clave. Todos hemos viajado en algún momento y puede haber muchas categorías de viaje, y luego lo comentaremos. Pero yo creo que lo importante es viajar, visitar. ¿Por qué? Porque el viaje, en el fondo, es el arte del encuentro. ¿Qué encontramos? Encontramos lugares, encontramos paisajes, encontramos gente y vamos en busca de la cultura, de la historia, de las leyendas, de la magia y del misterio. Por lo tanto, ya eso es positivo. Si además viajas con un billete de ida y no siempre de vuelta, mucho mejor porque, como decía Hemingway, Hemingway tiene un decálogo del perfecto escritor, pero que también sirve para el viajero. Él decía dos epígrafes dentro de ese decálogo que creo que se ajustan perfectamente al arte de viajar, por lo menos que se ajustan perfectamente al arte de viajar. Mézclate estrechamente con la vida. Mézclate estrechamente con la vida. Si viajas, mézclate estrechamente con el lugar al que vayas. Claro, porque si no, al final, lo único que haces es lo que haría un turista al uso. Hacer fotografías, pero tampoco sabe mirar. Lo que está buscando es el recuerdo, pero no está buscando el momento, el instante. La experiencia, por decirlo. La experiencia. Entonces yo creo que esa parte del decálogo de Hemingway, que lo aplica para el perfecto escritor, yo creo que se puede aplicar también para el perfecto viajero. Y por otra parte te dice que permanece enamorado. En el sentido de... Qué bonito, permanece enamorado. Claro. Evidentemente, no tiene por qué ser de una persona. Es el sentimiento de que cuando tú vas, te estás inmiscuyendo en aquello que haces, siendo consciente de lo que haces. Fíjate, el turista, de alguna forma, se desplaza, no sabe mirar y busca siempre la última foto. Sin embargo, el viajero viaja, le importa más el camino que el destino y no está buscando la última foto, sino el último instante. Entonces, eso es permanecer enamorado, apasionarte con lo que haces y cómo lo haces. Estás, no buscas un para qué, sino un por qué. El por qué de estar allí. Muy, muy bueno. Me quedo con esas dos ideas, nada más empezar. Mézclate intensamente con la vida y permanece enamorado. Esos dos consejos se pueden aplicar cuando te vas de viaje. Yo creo que a cualquier día de tu vida que te levantes por la mañana y quieras vivir intensamente. Pero bueno, sí, que no quiero tampoco cortarte... No, no, no. No me cortas porque además estamos viajando. Fíjate que una gran metáfora de la vida es asemejarla con un viaje. Y además con un viaje en tren, a veces, ¿no? Que vas haciendo paradas, en fin, que tú estás en un vagón, poco a poco hay gente que vas conociendo, otros se apean, tú continúas, te puedes desplazar a otro vagón para conocer a otras personas, pero bueno, tu vida está estrechamente ligada a ese tren, ¿no? Y ese tren además se está desplazando. Con lo cual ahí metemos una variante que yo creo que es interesante, que es el tiempo. El problema del turista es que lo tiene todo programado. Va con el tiempo límite. Y más en los viajes organizados que se hacen. El viajero no debería ir con ese tiempo, por lo menos con ese límite del tiempo. Tiene que utilizar el concepto de tiempo de una forma más amplia. ¿Por qué? Porque lo que va es a conocer lugares y, por extensión, a conocerse a sí mismo. El auténtico viajero, en el fondo, lo que hace es conocerse a sí mismo. Otra cosa a notar. Me está encantando. Es decir, mezclarse intensamente con la vida, permanecer enamorado y aprovechar el viaje como una experiencia de autoconocimiento. Claro. Es que si no, yo no lo entiendo el viaje. Y ahí está la diferencia, por ejemplo, con el viajante. El viajante se desplaza para conseguir dinero. O le dan, en fin... El viaje de negocios, que se suele llamar. Exactamente. Pero no es lo mismo. Es decir, está utilizando el viaje como forma de vida, para enriquecerse. Para un fin es puro. Al fin y al cabo, puramente material. Y dentro de la categoría de esos, vamos a llamarle viajeros, sería como la menor. Estaría el viajante. Por otra parte, estaría el turista, que está muy bien porque hay gente que no puede desplazarse para viajar como tal, sino que necesita ir con un viaje programado porque el tiempo es el tiempo. Luego estaría el viajero, pero el viajero en este sentido, ¿no? El viajero metafísico. El viajero que realmente quiere aprender de todo lo que lo rodea y sabiendo que el viaje es un arte, pero es el arte del encuentro. Y luego, como última categoría, como una cuarta categoría, estaría el peregrino. Esa me gusta especialmente. Coméntanos, la idea del peregrino. Claro, ¿el peregrino por qué viaja? El peregrino ya no va buscando exactamente conocimiento, no va buscando una cultura determinada, no va buscando enriquecerse intelectualmente, sino que lo está haciendo por un motivo espiritual. Él va a un lugar que considera sagrado y cree que en ese lugar se va a enriquecer, se va a alimentar, no solo a todos esos niveles que acabo de comentar, sino también a nivel espiritual. Se quiere engrandecer porque cree que en ese lugar hay un tipo de energía que puede absorber o puede alimentarse de esa energía, con independencia de que él también deposite parte de esa energía. Eso es lo bueno que tienen los lugares. Oye, pero entiendo que la imagen del peregrino no solo es aplicable al viaje, sino a nuestro propio peregrinar por el mundo, nuestro propio peregrinar por la vida. Claro, exactamente, haciéndose símil que decimos de la vida y el viaje, el peregrino ya no entiende el viaje como un viaje del Camino de Santiago, imagínate, ahora muchos estarán pensando, ah, peregrino, o sea, no quiere decir que viaja a Santiago de Compostela, o que viaja a la Meca, que viaja a Roma, o que viaja a Jerusalén, por decir, cuatro lugares importantes de peregrinaje. No, el peregrino es algo más. El peregrino puede viajar a uno de estos lugares, pero sabiendo que en esos lugares lo que está buscando es el contacto con la divinidad, el encuentro con su ser más íntimo que él lo puede entender como quiera, depende si es hinduista, si es budista, si es cristiano. Sí, o simplemente es una persona espiritual, sin más. Claro. O sea, ahí estás dando ya un paso en el cual el viajero trasciende incluso la experiencia de conocimiento de sí, y estás llevándolo al viajero, en este caso estamos hablando del peregrino, un tipo de viajero que a través de ese trasladarse a un lugar lo que tiene es una experiencia de lo espiritual, de lo trascendente. Eso es. Que se abre a la idea de trascendencia. Claro, con lo cual ahí entra para mí esa categoría superior porque el peregrino, no solo porque tengo una idea determinada de espiritualidad. Me da igual que sea hinduista, budista o cristiano. Es porque lo que está buscando es el contacto con la naturaleza. Normalmente muchos de estos lugares de peregrinaje no son estos cuatro que yo acabo de decir, que son además turísticos. Sí, sí, se puede haber. No, hay mucha gente que se va a un... A peregrinar a Numancia, por ejemplo, a las ruinas de Numancia. Por ejemplo. Esa parte de la historia es verdad, porque en el fondo sabes que el viaje lo que hace es que formas parte en un momento y en un espacio determinado de lo que allí ocurrió. Si tienes la sensibilidad, si abres tus canales de protección, si tienes las antenas desplegadas, cuando estás en Numancia o cuando estás en Montsegur y conoces mínimamente la historia de lo que pasó allí, hay gente que es sensitiva. Sí, sí, se te abre la mente a una sensación difícil de explicar, pero te conecta con el lugar, con el pasado del lugar y con los vínculos que tienes, desde el presente con el pasado del lugar. Eso yo creo que cualquier peregrino lo nota así. A mí aquí se me ocurre una idea que a veces creo que he hablado contigo incluso, y es que la propia vida humana tiene algo de peregrinaje, sobre todo si la contemplamos en un sentido espiritual, que es como la contemplamos en el aullido del lobo. Y que cuando tú haces un viaje, y sobre todo cuando haces una peregrinación, reproduces en pequeñito lo que es en realidad el recorrido completo de tu vida. Vamos, que de algún modo te entrenas para tu propia existencia, si la existencia es un peregrinaje, el día que decides peregrinar a Numancia, a Santiago o a Montsegur, como tú has dicho. De tal modo que al final el peregrinaje se convierte en una suerte de gimnasio del alma, me gusta decir a mí, porque entrenas el alma en lo espiritual. Claro, toda esta conversación está muy bonita aquí, pero luego nos vamos al mundo real y a lo mejor nosotros no. Pero es muy fácil sentirse intoxicado por la pulsión turística, porque fíjate que tú has dicho una cosa que es importante, has dicho, el turista está buscando el recuerdo, hacerse la foto. A día de hoy, más que nunca, con las redes sociales, daría la impresión de que la gente viaje para hacerse fotos y colgarlas. De hecho, ha aparecido una cosa horripilante, que es el llamado palo selfie, que va en esa dirección. ¿Cómo nos defendemos de esa intoxicación, del querer retratar nuestra vida con fotos en un Facebook y no darnos cuenta de que haciendo eso no nos estamos empapando del lugar, no nos estamos mezclando con la vida, como decía Hemingway? Bueno, es muy fácil. El turista colecciona países. Lo que busca es precisamente esa foto para luego presumir ante sus amigos. Hombre, pues está en Egipto, está en Nepal o está en Irán. Pero, sin embargo, el viajero lo que colecciona son instantes. Lo que busca es el instante mágico. Es decir, ese sentimiento... Sí, sí, pero si eso lo tenemos claro, pues aquí la cuestión es que es muy fácil, creo, a día de hoy intoxicarte con la deriva turística. Vamos a decirlo así, con la desviación. ¿Por qué? Porque tienes una red social, porque tienes unos amigos que te siguen a través de las redes sociales, porque a lo mejor tienes relaciones con personas solo a través de la pantallita de Twitter o de Facebook o de lo que sea. Y yo creo que es fácil, al final, convertir lo que tendría que ser un viaje como experiencia en un, lo que llaman ahora, un postureo. Porque al fin y al cabo, no solo se coleccionan recuerdos a día. Yo del turista parece que lo que colecciona son postureos, en cierta medida. Entonces, yo no sé si tú se te puede ocurrir aquí ahora conversando así, ¿no? A la Limón. Barreras o herramientas que nos permitan, vaya, poner freno a la tentación de la deriva turística. Hombre, yo creo que hay muchas. Primero, lo que hemos dicho al principio. Si eres consciente de por qué viajas y cómo viajas, ya tienes una cierta protección para no mezclarte con lo peor del turismo. Porque el turismo en sí no es bueno ni malo. Hay gente que viaja como turista porque no puede viajar de otra manera. Entonces, por lo tanto, no es peyorativo. Pero claro, el viajero no va buscando las fechas en las que todo el mundo viaja. No va buscando los lugares en los que está aquello masificado. De alguna forma, no te contaminas del resto de la gente que va como autómatas. O sea, yo he estado en muchos lugares donde, por ejemplo, en ese instante hay un gran barco de estos de pasajeros, de estos que ahora están tan de moda, ¿no? Estos cruceros donde trabajan 500 o 1.000 personas como si fueran langostas, como si fueran abejas y arrasan prácticamente con todo lo que encuentran. Con el encanto del lugar. Tú ibas a verlo con esa sensación un poco de viajero y te lo encuentras ahí con la langosta del turismo, comiéndose. Claro. Entonces, eso hay que evitarlo. Y es fácil evitarlo porque, bueno, más o menos sabes en qué momentos hay más tránsito de este tipo de turistas. Que en el fondo, es cierto, lo que hacen es llenar de ruido. Fíjate que lo importante también del auténtico viajero y más del periodino, lo que va buscando es el silencio. El silencio como maestro de conocimiento. Entonces, tienes que evitar el ruido. Tienes que evitar ese tipo de masificación. Pero eso lo sabes. Sabes perfectamente dónde ir. Si tú estás, por ejemplo, en la India, a lo mejor no se te ocurre ir al Taj Mahal en los momentos claves donde sabes que es temporada alta. Antes a lo mejor estás en la India del Sur, estás en alguna ranga, algún maestro. En fin, empapándote de sus enseñanzas. Sabes buscar el silencio y sabes buscar el momento. Porque eso es lo fundamental. O sea, me estás dando como una primera herramienta. Sí, que no nos va a dar tiempo aquí a desarrollarlo todo, pero bueno, para quien lo vea. Una primera herramienta para evitar la contaminación o la deriva hacia el turismo que puedas sentir. El recordar que si no hay silencio, no estás haciendo una buena experiencia. Y que precisamente alrededor de los Facebook, de los Twitter y de los postureos son una forma, por decirlo así, como de ruido existencial. No estás realmente a inmiscuirte del lugar, a empaparte del lugar. Y también una cosa que me ha gustado que has dicho, que es el arte del encuentro. Entiendo el encuentro con los lugares, con los paisajes, con el pasado de esos lugares y con personas. Y contigo mismo, no lo olvides también. Porque en el tanto, cada vez que reúnes más conocimientos de este tipo, los conocimientos te dan sabiduría. La sabiduría es distinta. Los conocimientos es erudición. Sí, tienes muchos conocimientos históricos, pero al final aprendes con H intercalado. Y la aprendes es asimilar, es interiorizar. Esos conocimientos al final te conviertes en una persona sabia. Sabes mirar. El arte de saber, saber vivir, saber viajar, incluso saber morir. Para viajar, para mí hace falta dos conceptos que son básicos. Primero, ¿con quién viajas? Cuidado. Hay veces que el viaje, según con qué lo hagas, te puede estropear el viaje. Con la persona inadecuada o con el grupo inadecuado, con el guía que no tiene ni idea del lugar en el que está supuestamente enseñándote. Y el segundo factor para mí clave es el estado de ánimo. O sea, tú no vayas nunca a un viaje de estas características, me refiero, deprimido. No vayas cargado, como sin gana. No lo vas a ver igual. No lo vas a ver igual. Hay que ir entusiasmado enamorado, como decías al principio. Permanece enamorado. Para permanecer enamorado, tienes que entusiasmarte con lo que haces. Lo importante del viaje es el antes y el después. Es decir, durante el viaje es perfecto, pero porque en el viaje vas acumulando experiencias. Pero el antes, mientras lo preparas. Y el después, mientras estás asimilando, todas las enseñanzas. Metabolizando la experiencia, ¿no? Mira, se me ha ocurrido mientras estabas hablando que, en cierta medida, el arte de viajar y el hecho de vivir como peregrino, te permite un poco que todas esas experiencias sean altavoz de aquello de ti mismo que a veces no conoces. Has hablado del autoconocimiento. Yo creo que muchas veces el encanto de viajar es que te sirve de altavoz, de la fuerza, la luz o la capacidad de amor que llevas dentro, de enamorarte de los sitios, de mezclarte con los sitios. Y yo creo que eso es una cosa también que aquí en Aullido del Lobo, según te estamos oyendo, dejamos anotado. Pero para ir concluyendo, una pregunta que sí te quería hacer. Mencióname algún viaje, uno o dos, lo que se te ocurran, que hayan sido especialmente buenos. Que tú digas, joder, aquel viaje fue la leche. Tengo varios, tengo varios, porque he recorrido más de 30 países a nivel internacional y más. Y España, que ya sabes que me encanta recorrer esos lugares tan mágicos. España mágica, sí. Eso está. Pero bueno, si hay algunos que de alguna forma te transforman. Por ejemplo, mira, uno siempre es la India. La India yo no conozco a nadie cuando viaja de esta forma. Estuviste en la India y te tocó. Me tocó, me tocó. Sobre todo me tocó, no la India en general, porque ya sabemos la pobreza, ya sabemos el hinduismo, ya sabemos el sistema de castas. Pero eso te trastoca porque tú vienes de un mundo occidental, de un mundo cristiano. Es muy diferente y choca, claro. Pero te choca, por ejemplo, cuando vas a Benares, a Varanasi, como lo llaman ellos. Benares, que es un lugar sagrado, por otra parte, que tiene el Ganges, pero es un lugar de muerte. Pero a la vez es la muerte donde más vida encuentras. Es decir, ese contraste donde va la gente a morir, donde te encuentras atullido, donde te encuentras enfermo. O sea, donde la muerte está tan integrada en la vida, por decirlo así. Claro, los cadáveres flotando por el Ganges. O sea, eso es impresionante. Eso es un shock a nivel cultural, espiritual. O sea, ese viaje y Benares como una cosa que te tocó. Exacto, porque ahí ves las cremaciones, ves el sentido que tiene de la muerte, que es distinto al que yo tenía. Entonces ahí te trastoca porque dices, o yo estoy equivocado, o esta gente está equivocada, o realmente el viaje te hace ser más tolerante y te hace ver las cosas de otra dimensión. Pero hay que estar allí, no lo que hayas leído en un libro, lo que hayas leído. Entonces, para mí la India me transforma en ese sentido porque me amplía mi perspectiva, mi grado de conocimiento cultural y espiritual me lo transforma y me lo cambia. Entonces, perfecto, perfecto. Es un viaje, la India. La India. Y yo te digo, ¿y en España? ¿Qué lugar has viajado y has dicho...? Uf, hay varios, hay varios. También depende un poco de lo que vas buscando y también... A lo mejor una experiencia, no digo la que más, no digo la que más, porque bueno, entonces nos podemos andar aquí buscando, ¿no? Pero a lo mejor una que te venga a la cabeza que digas, pues ese viaje que hice a no sé dónde o lo que sea, por España me llegó especialmente. Sí. Hay varios, pero mira, por ejemplo, los que me llegan especialmente son cuando voy a lugares que sé que especialmente están cargados de energía, ¿no? Donde yo encuentro ese tipo de anécdotas especiales. Por ejemplo, San Boduelo de Berlanga, ¿no? Por citarte uno que me diga... San Boduelo de Berlanga, claro. En Soria. En Soria, espectacular. En San Boduelo de Berlanga, la mayoría de la gente se queda en la parte superficial de las pinturas, más bien la sombra de las pinturas que hubo allí, ya sabes que incito, un espolio de las pinturas interesantísimas medievales, que hay una columna tipo palmera, pero San Boduelo de Berlanga está construido encima de una cueva. De un hereditorio, de una cueva así, que puedes entrar además. Y yo entré en ese hereditorio. Entonces, cuando tú entras, fíjate algo que no estaba decorado, pues tienes que entrar con linterna, está muy oscuro, pero ahí ves, por una parte, el contraste de una ermita románica, mozárabe, preciosa por otra parte, con el encanto mágico que tiene ese lugar de Soria, pero cuando entras en la cueva es como que entras en el útero, entras en el silencio, y en ese momento si estás solo, es como que entiendes el por qué se construyó esa ermita allí. Entiendes de por qué en ese lugar iban los eremitas a refugiarse, a huir del mundanal ruido, a buscar en el silencio el conocimiento de uno mismo. Y dices, justo lo hacen ahí, lo podría haber hecho 10 metros más allá, pero no lo hacen ahí porque hay un agua, un agua que luego tiene propiedades terapéuticas, y ese lugar, de alguna forma, sella un sitio que ya de por sí era un lugar de recogimiento, de aislamiento, de meditación y de oración. Pero solo lo notas, solo lo sabes cuando entras en ese submundo, cuando entras justo en la cueva, que en el fondo para mí es el asis mundi que une, o sea, me dio de Berlán, es decir, lo visible con lo invisible que está debajo. Entonces, en ese momento yo tuve ahí esa sensación de revelación, ¿no? de ahora entiendo por qué aquí la gente venía, por qué este lugar, de alguna forma, te hace entrar en comunicación con lo que la gente de entonces entendía que era la divinidad. Joder, muy bien, tío. La verdad es que me he quedado... Yo estuve, y puedo decir que entré con dos amigos, que ni mucho menos estaban a la altura del lugar, hizo unas bromas, el otro no sé qué, bueno, luego se fueron, me dejaron un ratito solo, no lo pude disfrutar igual que tú. Pero yo sí te mencionaría que yo, por ejemplo, tuve una experiencia parecida, en el Bosque de Redes, en el Parque Nacional de Redes, en Asturias. Y eso fue simplemente perdiéndome entre los árboles. Me perdí, porque literalmente me perdí, no sabía dónde estaba, y dije, bueno, ya me encontraré. Y el rato que pasé vagabundo entre los árboles, lo viví como si estuviera en un verdadero templo. Bueno, pues encantado de hablar contigo, Jesús. Yo creo que ha sido una verdadera lección de sabiduría respecto del arte de viajar. Muchas gracias por venir al audio del Lobo, tío. Fuerza y placer. Gracias. Gracias.